Hace ya más de medio siglo y parece que uno hablara de cosas que pasaron ayer y uno las siente como ayer. Hace más de medio siglo yo estaba explorando una meseta llamada Sarisariñama. Y en esa meseta de Sarisariñama los indios decían que había un lago en la cumbre y que ahí en ese lago vivía el espíritu maligno. Pues casualmente llevando a esa misión, la misión de Canaracuni en la base de Sarisariñama, una ayuda para el misionero que estaba ahí, que era Daniel de Barán de Arango. Vimos por primera vez en compañía de Salvador Mare y del capitán Harry Gibson unos agujeros enormes que se hundían en la tierra. Esos agujeros enormes que el avión cabía 20 veces cabía el avión de ancho en aquellos agujeros. No sabíamos qué era, pero estaba sobre una meseta que aún no tenía nombre. Porque era un grupo de mesetas que en ese momento no habían imágenes satelitales, no habían imágenes SLAR de radar lateral y no se conocía, excepto por las menciones que había hecho Kosgrunberg, Schomburg, André y Cardona sobre una montaña que se llamaba Sarisariñama, Sirignama y Sirisiriñama. Varios nombres le pusieron que estaba en el río Canaracuni. Pues bien, cuando vimos esos agujeros enormes decidimos que iríamos a explorarlos. Y eso fue en 1964. Subí a la montaña, hice un recorrido de un centenar de metros y nos dimos cuenta que había grietas enormes y que por allí no se podría llegar a aquellos agujeros que vimos desde el avión, un DC-3. Nos dedicamos entonces a pensar cómo haríamos para explorar eso. Y en el tiempo que eso duró, 10 años después, en 1974, fue cuando hicimos una expedición multidisciplinaria gigantesca. Fue durante 1974 que hicimos esta expedición con la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el apoyo de la Fuerza Aérea Venezolana. 26 personas estuvimos allí durante un mes, un poco más de un mes, en febrero a marzo. Junto con Julian Steinmark Dunsterville, el mayor especialista en orquídeas de ese entonces y de siempre, estuvimos en la cumbre. Y tres personas, que son David Knott, mi hermano Jimmy Brewer y mi persona, descendimos al fondo para colectar las plantas que había ya, únicas en el mundo, en una selva que era totalmente distinta, plantas endémicas, no crecen en ninguna otra parte del mundo. Estando abajo, el primer día, la primera noche, David Knott, mi hermano Jimmy y yo, tuvimos un susto, un temor extraordinario, porque en medio de la noche, un ruido gigantesco, ruidos que no entendíamos de qué se trataba. No era un terremoto, no eran arawatos, era un ruido de otra naturaleza. Y además, eran algo que pasaba volando muy cerca de nosotros, y decidimos acostarnos en el suelo, sobre una montaña de semillas de palma seje que había allí, y nos acostamos, porque aquella cosa que hacía tanto ruido, miles de ruidos juntos, para nosotros era inescrutable. No sabíamos de qué se podía tratar. Fue la mañana siguiente, esa noche, estábamos muy cansados, la mañana siguiente que empezamos a investigar de qué se trataba, y conseguimos una colonia de guácharos, los pájaros del aceite, de oil birds. El Stratornis caripensis que describió Humboldt en 1800, lo encontró en la cueva del guácharo, ahí encontramos la mayor colonia de guácharos que existe. Estimamos unos 4.000 pájaros en ese lugar, y la montaña que habían hecho de semillas regurgitadas de la palma seje, Yesenia batahuá, hacía una montaña de centenares de metros cúbicos de semillas que se habían acumulado ahí durante miles de años. Eso para nosotros es un descubrimiento extraordinario, y registramos esa información, esa colonia gigantesca de guácharos en una selva perdida, en el sur de Venezuela, en la cabecera del Caura. En aquella expedición de 1974 con la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, donde participamos 25 personas y estuvimos un mes en la cumbre de la montaña, de Sarisariñama, logramos descender dentro de la cima mayor de Sarisariñama. Ese agujero enorme, el mayor del mundo, en aire, quiere decir en volumen, 18 millones de metros cúbicos. Descendimos entonces dentro de ese cono invertido hasta el fondo para tratar de explicarnos cómo era, qué había ocurrido, cómo se había formado, cómo es que había habido un derrumbe central en donde una bóveda hueca provocada por el socavamiento de un río hizo que la clave de bóveda, la piedra de la bóveda, se derrumbara y generara esa forma cónica que es característica de las cimas de hundimiento. Por lo tanto, bajamos adentro y pudimos entender que así había ocurrido. Había un río subterráneo que hizo varias bóvedas y esas varias bóvedas colapsadas generaron esas cimas de hundimiento gigantescas que son las cimas de Sarisariñama, como ya les dije, las mayores del mundo. No tenemos que buscar en Hanzong Dong, en Vietnam, ni en Hanzong, que son las cuevas que se encontraron en China ahora hace un año, como algo extraordinario. La cueva de Vietnam es bellísima y la vio a el National Geographic. Pero estas cuevas, las cimas de Sarisariñama, son las mayores del mundo debido a su volumen y están aquí en Venezuela.